Autoridades y pobladores de los distritos de la provincia de Paucartambo mostraron su reconocimiento público al presidente regional, ingeniero Edwin Licona Licona, luego de realizar el informe de gestión en Asamblea Popular sobre las obras inauguradas y otras que se encuentran en ejecución, en temas de salud, educación, vías de comunicación, saneamiento básico, proyectos de inversión pública, entre otros. Pronto vamos a estar inaugurando en Moancarán también ese Big Capa, lo que es, es una obra grande también Huaype Chayacuana. Jatón, Sonto y Manta, particularmente a Grasique. Chayabambinos, Paucartambenos, asumen cargo importante en nuestro gobierno regional. Hemos inaugurado nuestro saneamiento en la comunidad de Manor Poggio, Chetcason, Ali, Loasco, Planificasco, Centro de Salud de Chayabamba. Ahora estamos ya casi en buen avance con la Javarama Sonches. Técnicamente, Chetcason, el mismo hospital, Ascensor Neu, Manor Poggio y Provincia Pascarachos. Y los seis distritos de Paucartambo, con el apoyo del gobierno regional, con la unidad de nuestras autoridades, tocando las puertas del gobierno nacional, para lograr todo lo que necesitamos en nuestras comunidades campesinas, asimismo aquí en el Centro Poblado de Paucartambo. Entre las obras resaltan la construcción del mini hospital de nivel 3-1, que se ejecuta en el distrito de Chayabamba, con un presupuesto superior a los 10 millones de soles, que pronto será inaugurada. Mientras que en Caicay, está por concluir el asfaltado de la vía Armapampa-Caicay, asimismo el mejoramiento de vía que unirá el distrito de Huancarani y Cazca. Se suman a este paquete de obras la planta de procesamiento de la fruta amazónica, en el distrito de Cosnipata, que será inaugurada en los próximos días. Una de las obras emblemáticas que actualmente ejecuta la entidad regional es el asfaltado de la carretera Huancarani-Paucartambo, que registra un considerable avance, proyecto que contribuirá en gran medida al progreso y bienestar de los paucartampinos. Es una obra que cuesta 163 millones, hasta el momento llevamos un avance aproximado al 40% con 70 millones de inversión. Hemos desarrollado de los 40 kilómetros, 15 kilómetros y en total en 2017 vamos a hacer el mejor esfuerzo para llegar al 90% y en 2018 debemos estar completando los dos últimos kilómetros. Gracias.